A un costado de la Alameda Central, entre grandes edificios, se ubica un espacio cultural que conjuga arte, mexicanidad y encanto. El Museo Mural Diego Rivera. Espacio que alberga una de las más colosales y polémicas obras del pintor guanajuatense Diego Rivera. El mural, Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, pintado en 1947. Lo que hace especial a este mural, además de su innegable calidad artística, es el despliegue de los grandes conflictos de la historia nacional, que bajo la mirada del Rivera de los años 40, refleja al mismo tiempo los roces y la desigualdad social de aquella época. El museo se construyó especialmente para la exhibición y conservación del mural, que se encontraba en el vestíbulo del Hotel del Prado, derrumbado luego de los sismos en la Ciudad de México en 1985. Visitarlo será toda una experiencia. Puedes llegar por las estaciones del Metro Hidalgo y Bellas Artes.